Tenemos que hablar de la inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño, que también se llama de grupo o colectiva, es cuando una mayoría de posibles huéspedes de un virus está inmunizada. Así de fácil. El virus ya no tiene donde alojarse y termina desapareciendo. Una derrota que llega de dos formas muy distintas. O porque nos infectamos por vía natural y vemos quién se muere y quién no hasta que la transmisión del virus se agote, como pretendían algunos que terminaron por recular ante la evidencia de los hospitales saturados y de las morgues abarrotadas. O bien porque nos dejamos de historias y nos vacunamos en masa, como aconseja la ciencia y el sentido común. Pero según los modelos epidemiológicos, si queremos recuperar la normalidad en digamos un año y no en tres, no sirve solo vacunarse en masa, sino que hay que hacerlo rápido. Y la explicación para esto tiene dos variantes. Una sencilla, que empieza con esta fórmula y otra que incluye a la primera. Y que incluye además lo que voy a llamar un doble salto mortal con triple tirabuzón. La inmunidad de rebaño o inmunidad de manada es un término que obviamente proviene del mundo animal. Se piensa que fue usado por primera vez en 1917 en un informe veterinario en Estados Unidos que trataba sobre una infección de ganado que estaba haciendo abortar a las vacas. Pero allí se descubrió también que los terneros que conseguían nacer y criarse en el rebaño se mostraban inmunes a la enfermedad al pasar del tiempo, siempre que el rebaño se mantuviera estable evitando incorporar ganado de fuera. Así, este concepto saltó a la medicina en humanos cinco años más tarde, en los estudios de este hombre, durante una epidemia de difteria en la escuela del hospital de acogida de Greenwich. Allí descubrió que cuanto más tiempo llevaban los niños residiendo en la escuela, más proporción de inmunes se encontraba. En 1928 se inmunizó con vacunas a todos los niños de la escuela y se les estudió como si fueran eso, un rebaño, para ver cómo evolucionaba la inmunidad entre ellos. Así, la inmunidad colectiva al concepto adquirió una nueva importancia entre las décadas de los 50 y los 60, cuando la producción de nuevas vacunas plantearon cuestiones cruciales para la política de salud pública, para el control de epidemias. La pregunta era, ¿qué porcentaje de la población hay que vacunar para controlar o erradicar un brote o una enfermedad? Y así llegamos al otro concepto clave con el que ya nos hemos familiarizado en estos meses de pandemia. El número de reproducción básico. El número que representa a cuántas otras personas es probable que infecte la persona con la enfermedad de promedio en un marco teórico sin medidas ni protecciones. Así tenemos que si R0 es superior a 1, significa que una persona está infectando a otra de media. Cuanto más alto el número, más rápidamente se propaga. Pero si R0 es menos de 1, la enfermedad tiende a desaparecer. Así que para bajar el numerito al máximo y controlarlo, es para lo que sirven los planes de vacunación masiva. Y entonces hemos llegado a la gran pregunta de este vídeo. ¿Pero a cuántas personas habría que vacunar para que alcancemos la inmunidad colectiva en esta pandemia? Pues bien, como hemos dicho al principio, hay una respuesta sencilla y otra compleja que además tiene dos variantes. Para la sencilla veamos esta fórmula que hemos visto al principio. En esta, P son las personas que tenemos que inmunizar y R0 lo tenemos que sustituir por el índice de transmisión de la enfermedad en la que estemos trabajando. Vamos a coger, por ejemplo, esta tabla de enfermedades comunes y vamos a ver, por ejemplo, un virus poco contagioso, como la gripe común. Si tomamos el valor intermedio de 1,5 y lo integramos en esta fórmula, obtenemos el valor final de 0,33. Es decir, necesitaríamos solo una población de inmunes del 33% para mantener la transmisión controlada por debajo de 1 y es decir, estaríamos frenando una pandemia. Pero si cogemos el caso del sarampión y un valor medio de 15, el resultado se nos dispara hasta casi el 95% de gente que necesitamos inmunizar. Y es por esto que existen programas de vacunación masivos y tempranos para controlar el sarampión. En el caso del SARS-CoV-2, el R0 todavía no está asentado, pero se puede utilizar una estimación común del número básico que rondaría entre el 3 y el 3,5. Así, si sustituimos en la fórmula, vemos que la inmunidad de rebaño llegaría con entre el 66 y el 71% de personas inmunizadas según hayamos utilizado 3 o 3,5. Bien, entonces, hasta aquí esto es la respuesta simple. Hay que inmunizar a un 65% de población. Perfecto. 5.000 millones de personas a nivel mundial, 480 millones en Europa, 30 millones en España. No es sencillo, pero sabemos el objetivo. Sin embargo, al meter las vacunas en la ecuación, la cosa se complica. Y aquí llega la segunda parte que además tiene un problema doble. Si añadimos la vacuna en la ecuación, significa que tenemos que añadir su nivel de eficacia. Básicamente, porque la inmunización de ninguna de las vacunas es perfecta. Según Pfizer, su vacuna tiene una eficacia del 95%. Ok, si fuera así, tendríamos que con un índice de transmisión del virus de 3, nos valdría incluso con un 63% de inmunizados para alcanzar la inmunidad de rebaño. Bien, pero si la vacuna no llegara a ese umbral siempre, al empezar a vacunar en gran escala, digamos, cae al 90%, necesitaríamos vacunar ya al 70% de la población. Y si el cálculo lo hacemos con una vacuna que no funciona tan tan bien, por ejemplo, que funciona al 70% de eficacia, la población a inmunizar sobrepasaría el 80%. Y la cosa se termina de complicar si tenemos en cuenta la otra variable, que es ¿cuánto tiempo dura esa eficacia de las vacunas? En este modelo de un estudio publicado en The Lancet, la revista más prestigiosa en estos momentos, la fórmula se replantea incorporando la variable de duración de la inmunidad. Así, los investigadores plantean que para una vacuna con una eficacia del 90% y cuya inmunidad creara una protección tipo de 3 años, bastaría con vacunar a un 60% de la población durante un primer año de vacunación masiva para alcanzar la inmunidad de grupo. Ahora, si la inmunización solo dura un año, en este primer año habría que vacunar masivamente al 90% de la población para mantener así en el tiempo una constante de inmunizados que permitan mantener el R0 por debajo de 1 y así tener controlada la pandemia. O bien, sencillamente, podemos tardar más tiempo en vacunar, alargar la agonía y tardar más tiempo en volver a la normalidad. Pero la incógnita de la duración de la inmunidad es eso, es todavía una incógnita. Y es que, si los laboratorios han conseguido volar literalmente sobre las 3 fases claves en la producción de la vacuna, ahora se topan con la fase imbatible, la fase 4. La fase en la que solo el tiempo puede decirles si las personas expuestas repetidamente al virus se vuelven a contagiar. ¿Y en cuánto tiempo lo hacen y con qué gravedad les ocurre? Así que, pasado el turno de la ciencia, ahora le toca a la sociedad civil y a las administraciones públicas y gubernamentales decidir cuánto esfuerzo estamos dispuestos a implicar en las tareas de vacunación para saber sencillamente en cuánto tiempo queremos librarnos de esta pesadilla. ¡Gracias!